bueno señores muy buenas tardes bienvenidos al canal que os traigo un vídeo de el mapa la corona y la valet vamos a mostrar un poco los detalles vamos un poco por encima la cosita del mapa, ya os puedo decir por fin que está terminado bueno prácticamente terminado falta algunos detallitos ver si hay algunos errores y bueno eso con testeandolo esperemos la semana que viene pueda tenga tiempo de testearlo vale y lo dejemos listo de errores para entregárselo a gian a ver si tenemos suerte y lo publica para el pc y para las consolas que es la idea vale bueno he tenido estas dos semanas más o menos últimas más dos o tres chavales vale de confianza testando el mapa y bueno han sacado algunas cosillas, han ido corrigiendo algo normal y bueno habrá por ahí algo más que se irais viendo vale siempre es muy difícil hacer un mapa desde cero y que no tenga nada de errores bueno vamos allá con el vídeo vale esta es la zona de inicio vale aquí tenemos la casita donde pondré para la opción de dormir vale no está muy decorada pero bueno es lo que tiene no ser creador de objetos de mod vale crearnos mi propio edificio, mi propia cosita bueno con el tiempo todo se irá viendo, no quiero coger tampoco tantas cosas de otros moders, de otros mapas tampoco es lo suyo vale he intentado coger lo menos posible casi todo, prácticamente todo es de la página oficial hay algunas cositas que no pero bueno vamos a ver con la muestra vale aquí tenemos el gallinero vale el único animal que viene por defecto comprado y ahora lo demás lo iré moviendo aquí lo podemos comprar vamos a poner unos cuantos para que se vayan moviendo por ahí donde lo tenemos una gallinita bueno vamos a ver por aquí vamos a ver los vehículos con los que salimos vale tiene que estar por aquí creo porque aquí tenemos un pick up aquí tenemos el Stara el grande uno de los dos modelos creo que hay dos o tres no me acuerdo total es más grande el vehículo está en tractores medianos 180 caballos creo no me acuerdo total es más grande y por aquí tenemos creo que había por aquí otro si aquí está que estará pequeño vale 105 caballos 110 aquí tenemos los huevos de la gallina vale su cartelito aquí nos saldrá los huevos de la gallina vale dos palés aquí tenemos eh la producción de girasol vale esto es la novedad no sé si lo aceptará Gian para consola vale para pc no habrá problema creo consola pues no lo sé no lleva script no debería haber problema para que lo acepten pero bueno ya saben que esto con esta gente nunca se sabe vamos a buscar las cosquillas y no lo acepta vale esto es muy básico esto es bueno por decorarle por ponerle algo vale echamos girasol y aquí nos irán saliendo las botellitas de aceite de girasol vale bueno vamos a seguir aquí creo que había otro John D si John D tenemos aquí vale el 6 el 6R vale ahí tenemos si los amenazamientos de semillas de granos vale aquí tenemos para almacenar todos los granos los cultivos nuevos también vale el sorgo el mijo centeno arroz y triticales vale aquí es para almacenar la leche vale vamos a traerla aquí almacenarla para buscar buen precio lo traemos de la vaca para acá y la almacenamos bueno voy a llamar por aquí aquí tenemos un remolque este que viene todo estos son los los vehículos que van a venir con la con la partida vale lo que voy a mostrar remolque 8 mililitros aquí tenemos para almacenar estércol vale eh con sus pertinentes colisiones no creo que se meta dentro de las paredes estas lo descargaréis y aquí tenemos lo de el purín vale bueno vamos para allá vamos por otra parte aquí tenemos la producción de queso vale tenemos aquí aquí que sale lo queso vale entonces se va llenando de leche cuantito vamos echándolo llenamos ahí el tanque esto llena de leche se irá vaciando cuantito se vaya quedando conforme se vaya quedando de leche y aquí va saliendo los quesos vale lo mismo que el aceite lo digo lo mismo esto depende de la energía de que en consola lo podáis disfrutar a ver esto hay que retirarse un poco para ver este de otra parte vale esto lo he puesto de almacén de queso vale vamos haciendo queso y no nos gusta el precio lo vamos imaginando vamos poniendo por aquí el queso para llevarlo bueno para llevarlo voy a llevarlo en la picada podemos llevarlo en un remolque en cualquier sitio podemos echarlo vale estoy viendo la opción de crear un una especie de palet vale una especie de cajón o esfera para las patatas y echar los quesos dentro que no se salgan y cogerlo con los palets y llevarlo en un trailer transportado de paca o como lo llamais aquí el detalle de descarga de leche para la producción de queso importante hay que subir esta escalera y aquí podéis encender maquina de la quesería lo damos y esta es encendida el sonido de como estuviera andando la fabrica lo apagamos aquí tenemos otro almacén quiero utilizar el almacén para la botella de aceite vale aquí tenemos el cartelito de mi almacén de aceite de girasol y bueno falta también poner algún detallito esto se hace rápido vale bueno aquí tenemos el esparcidor de abono y herbicida abono líquido abono sólido vale aquí tenemos el trailer modificado para el mapa vale el logo del mapa y con él podremos transportar todos los líquidos que hay en el juego vale tanto el tanto como el diésel y el adblue que será recomendado descargarse en el mapa aquí tenemos para almacenarlo el def y el diésel también carga el purín el digestato la leche el agua y fertilizante el líquido y herbicida claro que no me he dejado nada aquí tenemos el taller vale vamos al taller vamos a ver nada todos los vehículos esto ha caído de ahí ¡yogo! te caes! para esto sirve dar una vuelta por el mapa ya que hay colgando no se porque aquí tenemos una pequeña canasta por ahí nos aburrimos cuidado bueno aquí tenemos almacén vale almacén de paja picada compost tenemos que por el mapa vale y comida de cerdos creo que tiene 800.000 de almacenamiento no lo he guardado ahora mismo vale, almacén de semillas lo mismo prácticamente que lo del queso para que funcione para que podamos descargar dentro hay que abrir la tapa que se abra aquí a levantar con puerta de almacenamiento y lo levantamos la luz verde está activada la bajamos se pondrá roja ahí está ahí está ahí está y aquí el otro lado si no activamos el siro activar descarga de siro verde ves no podemos cargar vale hay que activarlo lo necesita verde desactivar desactivado desactivado aquí tenemos un pequeño una vesita descubierta con sus colisiones vale cuando queramos tanto para grano lo que queramos el producto o lo mismo las pacas las puedo poner aquí para almacen de agua vale la torrecita esta almacen de agua vamos para acá vamos para acá vamos aquí abajo aquí tenemos el almacen de fertilizantes vale el abono sólido lo mismo que la de semillas levantar con puerta para descargar y activar siro descarga de siro para poder cargar vale para almacenar para almacenar para almacenar para almacenar para almacenar otro edificio con colisiones vale para descargarlo el material que tengamos aquí un pequeño estilo de encilaje vale es nuestro propio encilaje en la granja no se que hace este aquí pero bueno ahora que voy a colocarlo bien esto es una secadora no ha dicho nada allí está la pala del yondi vale y bueno este edificio pues aquí le he puesto yo para virutas cartel de virutas y el cartel de caña de azúcar porque es lo único que no se puede imaginar en el siglo más o menos de lo que y aquí lo vuelvo a echar vale con sus colisiones tenemos una especie de lavadera vale no está la máquina comprada hay que comprar la máquina y lo colocamos aquí la cohechadora vale la anijola la tx32 con el pene de girasol y maíz y el pene de grano vale recomiendo altamente usar los carritos de la cohechadora para ir a los campos vale si no quedará atacado en un 99% vale de posibilidad sembrado la de 3 metros nada más de estar vamos para acá vamos a ir al otro lado aquí creo que lo hemos visto esto ya no? si al otro lado aquí hay un tono de estoraje también que podemos usarlo de de más elementos de arpaca vale aquí tenemos el el bunker de compost de la granja vale esto está un poco alto veis no he notado yo está un poco alto veis está por encima del terreno esto lo modificaré su cartelito con poco que tampoco está 100% bien esto seguramente aquí me pongan pegar lo de guía por el tema de la rayita blanca esta de la textura vale almacenamiento de perdón dentro de cal lo mismo que los demás activamos activamos y levantamos con puertas para poder descargar dentro almacenar vamos fertilizante líquido vale almacenamiento de fertilizante líquido y herbicida lo que no es de donde he puesto el cartel de herbicida pero habrá que ponerlo vale si no aquí también no lo veo por ahí se ve puesto también en el mismo tal almacenamiento de patata y remolacha vale aquí cargamos y por aquí atrás descargamos vale almacenamos aquí la patata y la remolacha bueno esto diría la granja vale esta es la granja principal bueno vale y aquí tenemos lo de girasol vale y echamos el girasol vale el girasol para producción de aceite de girasol no hay que hacer nada vale esto viene con la granja ya no hay que hacer nada y bueno vamos a verlo le damos al escape y en los animales vale aquí tendremos aceite de girasol y queserilla vale la leche y el queso esto funciona con el sistema de los animales vale bueno vamos a dar una cuerdadita por el mar vamos a coger el John D lo mismo vamos a coger el Star A vamos a coger el Star A por variar vale vamos a ver bueno vamos a salir por aquí vamos a abrir un poco el mapa sin crear tu punto de venta y vamos a ir por aquí y vamos a abrir un poco el mapa sin comprar tu punto de venta está por aquí vamos a abrir Los carteles personalizados del mapa, ferdinela, tienda agrícola, cartel de finalización de poblado, galonela. Vamos a quitar el culo, vamos a quitar el culo, vamos a quitar el culo. Tenemos 3 aceles a la granja, el principal es estar una, la otra hacia el norte, la otra es al oeste. Aquí tenemos un pequeño poblado, si lo podemos llamar así, una planta que compro a la izquierda, industria azucarera, un punto de venta de caña de azúcar. Aquí tenemos una tienda, una tienda, una cita por ahí, ese cartel ahí que por un poco vamos para atrás, vamos para acá. Tenemos tráfico, aquí está la carpintería, ganadería y criadero de ovejas para allí, no confundirse porque estos no son nuestras, vale. En la ganadería podremos vender algunos productos y comprar las vacas y venderlas, vale. En el criadero de ovejas podremos vender las ovejas para las ovejas y también creo que podemos vender el pacas de hierba. Aquí tenemos la gasolinera, vale. Aquí tenemos el punto de venta de leche, purguela. Aquí la gran mayoría de los campos están vallados, vale. Están vallados, son irregulares, no son cuadrados. El trabajador aquí pues estará a menudo atascado o se dejará gran cantidad de cosecha sin recoger, vale. He metido también el sonido al mapa, vale. Aquí vemos como se escucha, no sé si lo escuchareis, el río, vale. Vamos a la carpintería, vale. Aquí tenemos la animación que queda muy bien en el mapa, vale, verdad. Le damos otro punto, un detalle. Pasión del humo. Si tiramos para la derecha, iremos a Fertilán y a plantas de biogás. Vamos a ver primero por esta zona. Aquí tenemos acelizados dos campos, vale. Al 26 y el 38 también, con el malacete por ahí. Aquí está la entrada a la carpintería. Escuela de carpintería. Como veis, campos vallados, vale. No hay alguno que dice, bueno, en España hay algún campo vallado. No están los campos vallados, bueno, pero... Este mapa, vuelvo a decir, no está basado en ningún sitio en concreto, ni en España, ni en Holanda, ni en ningún sitio. Esto está basado en mi idea, vale. Como a mí me gusta. Y está. Y... Todo así de simple. Entonces, aquí tenemos la zona de... Una entrada de zona forestal, vale. El mapa. Ahí a la derecha, arriba. A la derecha. Ya me está picando esta. Esa zona forestal, vale. Aquí lo vamos a ver mejor. Todo esto, veis. Esta es la entrada. Y la otra entrada la tenemos por aquí, cruzando los ríos. Y bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos el punto de venta de... de estiércoles y purines, vale. Purines, estiércoles y digestatos. Tenemos un peso en casi todos, en prácticamente todos los puntos de venta hay un peso. que creo que no marca bien. Entonces, lo marca el juego. Porque marca bien, creo que hay que utilizar un script y bueno. Vemos que en consola, script poco, vale. Aquí tenemos, vale. Aquí tenemos, vale. El... El... El chércol, el purín y el chércoli. Para vender, vale. Aquí no se compra nada. Bueno. Aquí tenemos, pasamos el río por un puentecito. Ya, ya pegó un falto ahí. Hacemos sonido del agua, vale. No sé si lo escucharéis. Esto está en el espino un poco regular ahí. Hay que tocarla. Entrada al campo... 14. Con su... Puerta, vale. No pasar propiedad privada, vale. Bueno, abrimos. Vamos a seguir. Vamos a ver. Compost. Que tampoco requiere script. El compost es muy fácil. Es el mismo sistema que el encilaje, vale. Echamos el producto indicado. En los bunkers. Lo compactamos. Y al cien por cien. Al compactar, se convertirá en biomasa. Que no se vende ni nada, vale. Y cuando estemos en el cien por cien. Del producto compactado. Ya tendremos el compost. Que hacemos con el compost. Pero bueno. Tenemos dos opciones. O vender. O echarla al campo de abono, vale. También se puede echar. Y bueno. Vamos a ver. La compost. Vamos a ver. Vamos a ver. La entrada del campo 19. Vale. Bueno. Aquí tenemos. Plantas de compost. Gestión de residuos. Este carterito. Que pita aquí. Bueno. Pues. Los productos aceptados. En el bunkers. Vale. Vale. Vamos a convertirlo en biomasa. Y pasarlo a control. La viruta. El caña de azúcar. El estiércol. Y la paja. Bueno. Esto está claro. Que aquí vamos a utilizar. Casi todo el mundo. La paja. Que es lo más fácil de obtener. Vale. Y el estiércol. Pues. La gente puede utilizar. Vale. No creo que nos pongamos. A coger caña de azúcar. Para tirarlo aquí. Pero bueno. Cada uno puede hacer. Con su partida. Lo que venga a ganar. Aquí tenemos la compost. Bunker 1. Bunker 2. Vale. Compactando. Nivel de llenado biomasa. Si os fijáis. A la izquierda. Arriba. En el. Nivel biomasa. Cero. Compactando. Vale. Punto de venta de compost. Le pondremos el de la maquinita. Produce digestato. Y aquí tenemos un pequeño peso. Con una rampita. Donde podremos. Coger la cargadora. Y. Cargar los camiones. Vale. Camiones. Remorques. Los utilizamos. Vale. Bueno. Vamonos. A ver. Vamos a ver. Punto de venta. Por aquí. Que tenemos. De hecho. Este mapa. Lo empecé. Hace ya. Un año. Vale. Hace. Más de un año. Lo empecé. Antes. Antes. De. Fin de año. 2018. Vale. Cuando salió el juego. 18. Si. Vale. Salió el juego. Finales. Pues. Lo empecé. Más o menos. En diciembre. Cuando ya. Obtuvimos energía. Vale. El nuevo. El nuevo. Versión. Lo empecé. No tenía idea. No tenía intención. De pasar. La vieja campiña agrícola. El 19. Y empecé este. Lo empecé. Pero ya luego. Me entró. Pasarlo. Y dejé. Este aparcado. Pero lo empecé. Ya te digo. Hace un año. Más de un año. Vale. Aquí tenemos. Centro de distribuciones. Aquí podremos vender. Eh. Lo tenemos aquí. Vale. Eh. La leche. Los huevos. Y el queso. También podremos vender. Aquí. Aceite de girasol. Vale. No he puesto el cartel. Vale. Hay que ponérselo. Pero también. Se venderá aquí. Aquí. Por detrás. Tendremos una misión. Y hacemos. Hacemos misiones. Creo que la puse por aquí. O la he quitado. Toda. También hay misiones. Personalizadas. Vale. Esta es la normal del juego. La que lleva. Postellas. Y estas cositas. Y después hay dos. De. De lana. Una de lana. Y otra de. De 10. De 10. Que se hizo modificada por mi. Punto de venta de patata. Aquí tenemos. El Tiger. El punto de venta de patata. Un poco que mostrar aquí. Eso está un poco bajo. Hay que subirlo. Más rotonda. Y vamos a coger. A la derecha. Un poco de venta. Un poco de venta. Al campo de la torre. Tenemos una pequeña cascada. que viene del bosque este, de la zona de tala, con su sonido de agua, como debe ser. Si comparamos este mapa con la vieja campiña agrícola, este mapa esta mucho mas trabajado, mucho mas detallado, se nota que es el segundo, espero que este guste mas, el otro ha gustado bastante, sobre todo ha gustado mas a la comunidad no española, por lo que me dicen, pero bueno, aquí tenemos puntos de venta de compra de abono y cal, abono sólido y cal, por el tubo este, podemos cargarlo, tendría que haber venido con un remorque y lo enseño mejor, pero bueno, aquí puntos de compra también de comida de cerdo, la venta de grano, estación de grano este, donde podremos comprar, vender, bueno, casi todos los productos de grano, vale, de los nuevos incluidos, vale, todo esto podremos almacenar, una semilla, 80.000, bueno, seguimos por aquí, aquí también podemos comprar, el abono, líquido y el visido, la apertura del mijo, creo que es el rojo, o el sorgo creo que es el sorgo ahí veis lo que yo he jugado a esto aquí tenemos los caballos no lo he dicho antes los animales están todos puestos en el mapa pero solo podemos utilizar por defecto la gallina no podemos usarlo porque hay que comprar el terreno el terreno donde se encuentre hay que comprarlo este es compramos, no tenemos dinero vamos a pedir un préstamo y lo compramos y ahí tenemos el simbolito de los caballos nada más comprarlos aparece el simbolito de los caballos si lo vendemos desaparece el simbolito lo volvemos a comprar y ya tenemos nuestros caballos vamos a comprar un par de caballos y aquí lo tenemos pues la entrada aquí descargamos el leino y el lavena la paja de descarga aquí ese tiger el agua allí por aquel lado donde hemos comprado que aquí vamos para adelante justo al lado de la cartera aquí tenemos el agua y estiércol los caballos le dan estiércol aquí lo que he puesto para que den estiércol me parece más real aquí se acaba un palo eso hay que darle un poco para atrás solo que de momento le he conseguido que los cuente que cuente aquí el nivel de estiércol que tienen no lo cuenta esto no se yo si será posible sigue mirándolo y aquí pues esto también está volando esto es bueno de saberlo aquí bueno pues hay que darte un mostrotejito con el caballo vamos a seguir eso va a ser un vídeo muy largo entrar más o menos hay mucho cartel personalizado cada punto de venta cada señal de dirección aquí tenemos la venta de caña de azúcar la industria azucarera nuestro peso y el Tiger lo tenemos aquí tenemos el cartelito y la caña de azúcar por aquí en este camino dirige a la granja la granja principal y este otro lo lleva al terreno de los invernaderos lo mismo lo mismo que los animales no podremos usarlo si no compramos el terreno en este caso no sale ningún simbolito no saldrá ningún simbolito en el mapa pero es así hay que comprar el terreno para poder usar el invernadero y nos darán producción por hora unos beneficios por hora que serán ingresados por día igual que a la compo que el silaje donde venden silaje en el compo en la biogas perdón el náudoling que dan hasta llegar a las 24 horas hasta el 0,0 aquí tenemos un búnker donde podremos almacenar el estiércol que venga vayamos trayendo para los invernaderos que infectan el estiércol y agua con su colisión aquí tenemos unos pequeños lagos un poco azulado el único rol que ahora mismo tenemos en el mapa es este que no hay agua pero es de mentira no os voy a mostrar este camino da al borde que también va a la a la zona etana que son dos campos son caros hay árboles donde donde comprar donde talar y vender a la derecha eso no he dicho este camino a la izquierda al frente va a la granja no he dicho pasamos al río nuevamente este camino también da a la granja vale también cerca de la granja y aquí tenemos otra zona de itala al campo 5 no tan grande aquí tenemos puertas de entrada a los campos vale otro otro set al campo 3 llegamos a esta zona del mapa que es el norte vale el norte entre la finita a la izquierda vamos a tirar el primero para abajo vale aquí podemos encontrar un punto de vista del criadero de cerdo vale el criadero de cerdo lo puse antes pero creo que le he cambiado la traducción se la cambie y le puse ganadería por final vale aquí podremos vender el producto que le hagan falta un cerdo para comer vale aquí podremos comprar los cochinos y vender los cochinos aquí venderemos la remacha la patata y el maíz y aquí nuestro el trigo y la cebada vale que hay gallinitas por aquí sueltas estas no son nuestras vale ni esos cerdo no son nuestros son de simple decoración del mapa darle más realismo un poco más vendemos que queremos comprar gallina no porque no se compra en vehículo pero queremos comprar cerdo venimos aquí con nuestro remolque compramos cerdo y queremos venderlo esto es un ganadero particular vamos a ver la vieja biogada la biogada pequeña vale hay dos biogas una es grande y gigante y esta más pequeñita aquí a la derecha planta de biogas seguimos recto vamos al campo 1 vale y podemos quedar a la izquierda aquí tenemos un ventilador dos ventiladores y aquí tenemos la biogas pequeña ¿vale? gestión de residuos planta de biogas aceptada hierba paja picada y como novedad remolacha ¿vale? tenemos dos bunkers nuestro peso igual que la otra planta de compost con nuestra rampa para cargar el tiger de el digestato y el punto de venta ¿vale? la máquina de enchilaje donde vendemos nuestro enchilaje ¿vale? vamos a meterlo por aquí creo que no he puesto valla aquí quiero ponerla los que me conocen ya ven que lo de atajar no me gusta aquí tenemos para la alpaca ¿vale? de paja y aquí la paja suelta aquí en otro la hierba suelta ¿vale? y el heno y aquí la alpaca vamos a ver punto de venta la cooperativa el barbecho ¿vale? no es nuestro punto de venta ¿vale? y aquí tenemos el elevador de grana ¿vale? donde podremos vender grano comprar comida de cerdo en este tubo en este otro silo la cal y el fertilizante sólido y aquí el fertilizante líquido y el elbicida ¿vale? comprarnos siempre comprar nunca vender ¿vale? esto no se vende vale aquí vamos a poner un poco de vida y nos metemos en la guía de la oveja ¿vale? aquí podremos vender el heno ¿vale? en paja en paja no suelto y aquí podremos comprar la ovejita de la ovejita ¿vale? aquí tenemos el punto de venta de caballos de caballos ¿vale? este es el caballo pero los caballos no se por qué me daba error al ponerlo de igualación me daba un error que no he conseguido dar con él si logro averiguarlo pues en otras versiones lo iré implementando aquí podemos vender los caballos ¿vale? y comprarlos de caballos cuidado con los peatones cuidado con los peatones aquí tenemos una puerta media que no me has olvidado de eliminarla ¿vale? este hay que eliminarlo ¿vale? aquí tenemos la administración de servicio ya pisa en pedazón la que podemos comprar llenar de gasoil de def ¿vale? vamos a llenar 14 euros y bueno vamos a seguir adelante está bastante me gusta así como veía una carcada una parte pequeña por lejillo aquí a la izquierda tenemos la industria textil ¿vale? donde le podremos vender el árbol y la lana ¿vale? y la lana y el punto de venta y ahí tendremos un punto de 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 transporte ¿vale? bueno voy por aquí por al oeste en dirección a Fertilán y la cooperativa hemos señalado la cooperativa de 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 creo de de del campo este es la cartera dada allí a la cooperativa de la ventura que tuvimos antes y la mantel de vas y este camino pues dentro de 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 Aquí tenemos un bosque con dos árboles alineados, después podemos sembrar si queremos, si lo desea cortarlo, sembramos igual, alineado. Aquí tenemos un punto de venta de granavones, creo que todos los granos. Y aquí punto de compra de comida de cerdos. Está el cartel de cooperativas, el link de cerones, y ahí arriba también. Aquí debemos traer esto, lo he dicho antes, lo del árbol, alineados. Vamos a dirección a la granja secundaria. Tiene las mismas funciones que la granja principal, excepto el queso y el girafadón. Aquí no hay, porque hay unos 20. De momento no lo he puesto aquí, en esta granja secundaria. Aquí tenemos un hilo de semillas. Aquí tenemos un hilo de semillas. Siro para paja picada, con pozo y comida de cerdo. Puerta de animada también. Nuevo garaje. Almadenamiento de cal. Aquí tenemos un hilo de semillas. La leche, patata y molacha, lo mismo. Esto está mal colocado. Aquí tenemos el taller. Con amasamiento de diésel y def. Y aquí tenemos el amasamiento de abodo sólido. Esto ahora os voy a mostrar, no se puede utilizar si no compras el terreno. En la otra granja igual, si vendes el terreno en la granja no podrás utilizar ningún hilo. Aquí tenemos el amasamiento de fertilizante líquido. Aquí tenemos el hilo de semillas. Y los bulker de gompos. Y el cilantro, vale. Y para cargar la patata y la remolacha. Ahí abajo tenemos el estiércol, el digestato y el purín. Y aquí lo mismo. Lo intento hacer colisiones de... Para más allá, lo que queremos. Lo he puesto la piluta y la caña de azúcar. Voy a hacer la prueba. Vamos a pedir préstamos. Porque no nos va a dejar... Comprar con el hilo que tenemos. Ahí bien, veis. Tenemos 250.000 de capacidad total para el grano, vale. Y lo demás pues 80.000, 200.000 patatas, 8.000 de 10.000, vale. Eso de uno, ¿no? La granja primaria, vale. Pues nos vamos a la granja secundaria. Aquí, vale. Estamos aquí. ¿Veis? Si no le doy al... Lo de tierra, no se ve lo de... El siglo de granja, ve. Siglo de granja. Ahí lo tenemos, vale. Comprar. Pues no tenemos dinero. Vamos a pedir más. Lo compago, vale. Ahora veis que lo tenemos en blanco. ¿Cuánto está en amarillo? Ahora está en blanco. Pues veis que tenemos el doble, vale. 250.000. O dos, 500.000, vale. De todo. 1.600.000 de patatas, 590.000 de semillas, 400.000 de leche, 1.200.000 de agua, todo multiplicado por dos, vale. Ahora somos dueños de las dos granjas. Y esto, como son objetos, no se almacena. No se cuenta, se vuelve a almacenamiento. Todo el doble, vale. Todo el doble, vale. Si vendemos, cualquiera las dos, no podremos utilizar ningún tipo, vale. Vendemos. Volvemos a tener lo mismo que antes, vale. Eso claro, ¿no? Vendemos para la derecha. Aquí tenemos la ovejita. Aquí tenemos la ovejita. Vale. Tiger de led de agua con madero. Vale. Y aquí tenemos para comprar la ovejita. Y aquí. Los palés, vale. Aquí salen los palés. Vale. Por eso mismo. Aquí tenemos. Tenemos un pequeño lugar que la ovejita, vale. Para almacenar. Tirar al suelo diferentes productos. Con sus colisiones. Y ahí el almacenamiento de agua, vale. Aquí nace el río. Acá está. Vale. Aquí llegamos al punto de venta de fertilidad, vale. Bueno. Lo más que punto de venta es para comprar también más que otra cosa. Aquí podemos comprar también fertilizante, líquido y herbicida. La semilla. Y el fertilizante sólido. Y la calma. Vale. Y aquí si podemos vender. Heno o hierba. En paca, vale. Y. La alpaca. De paja. Vamos de la derecha. Y vamos a ver. La otra planta. Y los cerditos que creo que están por ahí también. Muy bien. Vamos a ver. Hay que entrar por esta entrada. Hay que entrar por esta entrada. Ahí tenemos plantas de yogas. Pues este es del ciro con su pertinente a los productos. el producto aceptado el peso de entrada y aquí tenemos los dos bunkers tenemos un cartel de PDA y el sitio donde nos encontramos marcado en rojo si lo veis, ahí estamos colocados este es gigantesco comparado con el otro aquí tenemos la máquina de vender el silaje y aquí podremos recoger nuestro digestato la salida es la otra y aquí tenemos los cerditos me gustaría haberlo hecho mas grande pero bueno ya que casi me quede sin sitio y aquí tenemos los cerditos lo dejo para el final los animales y tenemos los cerditos el cartel de los cerditos la entrada el comedero el agua aquí tenemos el punto de recogida de purín aquí podremos comprarlo con el centro la puerta de la entrada la puerta de la entrada con el extierro la puerta de la entrada vamos a seguir para abajo Esta zona se puede comprar para ver si quieres poner un plazo y abrir, ¿vale? Accedo a un poco. Como veis todos los campos irregulares, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver las vacas, casi todos los accesos al campo tienen sus puertas, no todos, pero la gran mayoría, hay pegadito al agua, cuidado con no caerse. Y aquí tenemos la lavagueriza. Aquí tenemos la lavagueriza, como yo lo llamo. Tenemos el peculiar de charcoal. Las entradas de aquí, vale. Aquí podemos comprar, aquí tiraremos la paja y aquí la comida. El agua por aquí, vale. No sé si pones ahí un plástico para almacenar la comida, vale. Lo que es el agujón mercada. Lo mismo lo pongo, vale. Especial búnker, como el de la invernadera. Recogida de leche. Esta. Y el purín, vale. Y la vaca pues tiene la libertad para bajar por aquí, por la carretera. Y se meten para allá, para comer pasto. Bueno, vamos a ver, ya estamos terminando. Vamos a ver, eh, si tiro por allá, que ya lo hemos visto ya así. Pues nos quedaría ese. Nos quedaría esto, vale. El punto de venta de remolacha, vale. Comparticiones, importaciones de tofec y to heat orto fruticolas. Tadre de... De venta, aquí, vale. Vendemos remolacha. Bueno pues, yo creo que ya está todo ciñado, el mostrado, bueno si falta la vaqueriza que están aquí. Faltan las vacas que están aquí. Punto de venta de las vacas. Sería ganadería a la coronaria, se llama este. Aquí compramos las vacas. Y se venden las vacas. Y nos vamos al otro lado. No son nuestras, estas no son nuestras, hay que darle de comer. Y aquí tenemos punto de venta. Leno, paja y entilaje. Siempre alpaca. Pero recordad que no han puesto que se acepta a granel. Granel solo en el pajar. Bueno, pues esto es todo. Espero que os guste el mapa. Espero que os guste el mapa. Espero a ver si lo podemos ya lo vamos a ver. Este anda a tope. Y para enviárselo a esta gente a la alejía. Y a ver si tenemos un poco de suerte. Y lo aceptan para consola, ¿vale? Pues bueno, lo dicho señores. Un saludo. Y espero que os haya gustado el mapa. Hasta otra. Chau.